Solo dice Sentado en una hielera y escuchando un correo Dejarle al cuerno de Chivo, rodeado de mis amigos Los versos recordaban todo lo que me he decidido Se me calentó el terreno, me buscaban por mafiosos Achacaban varias muertes, por la prensa publicaron Y como si fuera poco, las rifles me achacaron Me pierdo por temporadas Cuando no hay que dar la cara, lo escurece y no amarece Y se trata de una llama Pero tengo quien me empuje Solito me abierto al agua Me gusta escuchar consejos, pero no me manden nada Cuando algo me sale mal, a mi nadie me regaña Me paseo por donde quiera, con damas y camaradas Salve, compadre, quedamos con Brasil y la vida morfiosa Continuamos con más Salve, compadre, quedamos con Brasil y la vida morfiosa